Luego de varios años experimentando en otros rubros, María Vallardo decidió reinventarse y darse una oportunidad en el arte, ya que afirma haber heredado las manos de su abuelo escultor. Su forma de ser es la que la ha hecho despuntar en esta disciplina artística, que se conforma por resinas, bronces y recientemente hierro. Arquitecta de profesión, hoy es una escultora madura que en el último lustro ha expuesto en España, Francia, Italia, Bélgica, Inglaterra y Estados Unidos, y se prepara para llevar su muestra a Puerto Vallarta. Su arte es más representativo y contemporáneo, donde la figura humana no es ni tan abstracta ni tan detallada. Tiene en su haber piezas como The British, escultura de un hombre con paraguas, mecedora, de color rojo, y El Beso, una pieza de casi dos metros. Tras haber vendido varias piezas y tener el encargo de algunas otras por diferentes coleccionistas, disfruta del éxito que está teniendo en el extranjero y espera seguir creando para cumplir nuevos objetivos. Con información de Carmen Varela, Notimex.